Voy a la tienda del Fornite Chalice John Cena, esta en la tienda Fall Guys puso el enterrador y ahora en Format John Cena Aquí tenéis la mochilita Mano de abofetadora Voy a pico más raro Vale, tiene Copyright Vola rápida En Prada 8 Así que no sale mucho Otro skin de bate Que John sí Un pico Está guapo, eh Una alta Vale, esta skin ha salido muchas veces Taxi o templo, Dios te la victoria Templar 9 Y poco más, chavales Espero que os haya gustado la tienda John Cena Si lo compráis, ya sabéis Un curio creador en Mekarma1 En la tienda Nos vemos, chavales Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video